Mauricio Gómez tuvo su propia hinchada en la leyenda del Dorado en esta cuarta etapa. Así fue el recibimiento en Neira. 煞 trabajado en la leyenda del F ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que la gente de esta hora sueña con esto y soñaba y ahora es una realidad. Bueno, nosotros vamos a hacer muy bien, estamos perfectamente, un calor excelente aquí en el municipio de Neira para darle la entrada a los ciclistas que vienen en esta gran clásica que se analiza hoy como es la leyenda del Dorado. Nosotros vamos a continuar con más información, vamos a ir a diferentes sitios para llevarles una buena información. El alcalde Luis Gonzaga Correa García felicitó al ciclista por su espíritu de perseverancia y su dinamismo en el deporte. Así se ve desde el aire como Mauricio ascendía hasta el parque de Neira con el holgorio de su gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Colegios rurales de Aguacatal también acompañaron a los ciclistas en su paso e igualmente el Pío 12 de Cantadelicia con sus fusiones en trocaderos, pan de azúcar y felicia estuvieron presentes con sus banderas. ¡Gracias! 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 A las 9 y 55 de la mañana llega el primero a la meta con Jesús de Venezuela, ganador en su categoría. ¿De Venezuela? De Venezuela, sí. Muy feliz por estar aquí. Primero, primero, primero. Primero por ahora en la categoría Ibaix todavía queda un solo día. Pero bueno tenemos buena ventaja, pero como todas las carreras maratón, hasta que no se cierre el último día hay que estar preparado. ¿Qué fue lo más difícil de esta etapa, de la cuarta? No, me pareció más difícil esta parte aquí, llegando a la pared aquí, llegando al pueblo. Más que allá abajo, me muero. Quien viene porque veo muy difícil, pero muy feliz con la gente. Organización perfecta, señalizado, asistencia de monstruos. Pinché ayer, tres motorizados me asistieron. Feliz, feliz de haber participado. Estos dos van para premiación más adelante. Leyenda de Moral, una de las más famosas de Latinoamérica y tenemos el segundo bloqueado aquí con su nombre. Y así va la clasificación federal. Estoy esperando el tercero. Que se siente ser el segundo en esta leyenda. Muy bien, muy bien, muy duro. Estoy esperando a Villalba, estoy esperando al Español Suñé, a José María Suñé, estoy esperando en esta categoría. Y espero lo seguir en la categoría de 900. Estoy esperando los 900 cuando veo... Gracias a mi compañero, por estar presente, por decir de sí, a la gran leyenda de Dorado 20-23. Y al final, bueno, se ha definido la etapa aquí. Jason ha tenido ese puntito extra, también está corriendo en su tierra y la gente lo animaba mucho. Bueno, yo contento. Al final, este segundo en la etapa, he mantenido la diferencia, que era el objetivo. Bueno, muy contento y felicitar a Jason porque, bueno... Bueno, a los ganadores también vemos la chimerísima. Mauricio Gómez se sube al podio de los ganadores en la categoría Catmaster, en el primer lugar. Los niños de la escuela Leoncitos también vienen, vinieron a ver aquí la leyenda de Dorado. ¿Cuál es su nombre? Sofía Zuluaga. Sofía, ¿qué sientes en este momento al estar aquí en el parque principal con los ciclistas, con las personas que acaban de ganar esta competencia? No, estoy muy emocionada porque nunca lo he visto. Los llamemos para ir a chupar helado sin H. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Vaya Paz. Cuéntame, ¿estás contenta de estar aquí en el parque de Neira, disfrutando de la leyenda del Dorado? ¿Qué se siente? Cuéntame. La verdad, estoy muy emocionada. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Samuel García García. Samuel, cuéntame, ¿cómo has visto la competencia de la leyenda del Dorado? ¿Cuánto está el momento? Muy bien, me parece muy deportivo. ¿Le parece rico? Sí. ¡Pecas! 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 En esta clásica del Dorado, una importante competencia y la gente aquí en el municipio de Neira se apuesta al lado y lado de las aceras y en el parque principal para darle paso a los competidores que vienen en un gran recorrido por diferentes sectores y carreteras del municipio de Neira. De hoy la subida a la gran pared del Dorado, que es la más difícil, lo dicen ellos mismos y como ellos argumentan, llegar a Neira queda paga toda la competencia. Nunca habíamos visto a un jugador de Neira, a un ciclista neirano, buscar con tanta pasión una competencia como la leyenda del Dorado, Jorge Iván. Así que en nuestra historia periodística diría yo que es un hombre que marca huella aquí en el municipio de Neira, igualmente la alcaldía municipal de Neira, desde la dirección de coordinación de deportes y cultura, quien también apoya estos magnos eventos, don Jorge. Mauricio Gómez es una de las promesas del municipio de Neira, ayer en la tercera etapa ocupó el segundo puesto, es importantísimo eso porque están donos, gloria y méritos al municipio de Neira, son los representantes que tenemos en nuestra tierra. Bueno y aquí están también los concejales del municipio de Neira, nuestro amigo conocido como Lucho, Lucho, luchándole aquí, ¿no? Aquí viendo llegar a nuestro neirano, a Mauricio, al amigo Pecas, hermano que con tanto sacrificio hoy apuesta por un podio en el municipio de Neira, en su tierra natal, excelente deportista. Bueno ahí estaban pues, el apoyo es incondicional de todos los neiranos, de todos los jugadores, también aquí hay un ciclista de alto rendimiento con nosotros, quien todos los días entrena, Neira Manizales, Manizales Neira. Cuéntame detalles de cómo usted hoy está acompañando a su homólogo amigo, ciclista neirano Mauricio Gómez. No, no, aquí estamos presentes, hermano, haciendo acto de presencia para darle ánimo y moral, hermano, es con lo único que le podemos colaborar al hombre y decir, aquí está Neira presente con él. Bueno, más adelante, ¿cómo la ve para venir aquí a este evento o ser usted también uno de los que despierte esa pasión del ciclismo neirano? Bueno, eso es de que si el tiempo nos da y nos colaboran el departamento o el municipio aquí con la administración, hermano, así será. Eso es, metas que se marcan a esta hora, la gente de Neira Calda siempre dispuesta a apoyar, a llevar esta apreción del ciclismo neirano en el corazón y en la mente de todos. Nuestro mayor Muñoz, quien está aquí también en este gran evento del ciclismo de la leyenda del Dorado. Un saludo bien especial, también están los funcionarios de la alcaldía municipal de Neira desde la dirección de tránsito del municipio. Un saludo, mayor Muñoz. Muchas gracias para ustedes y para toda la comunidad que nos acompaña esta mañana, una mañana muy linda en el clima y en el jolgorio de todos los ciudadanos, participantes, nuestras comunidades educativas, recibiendo a toda esta delegación de ciclistas que nos acompañan en esta justa deportiva. Sean todos bienvenidos a Neira, la tierra que nos une. Neira, su casa. Muchas gracias y también está nuestra directora de tránsito en el municipio. Un saludo corto para nuestros neiranos a esta hora. Buenos días Edilson, gracias a la Cheverísima por acompañarnos en este magno evento. El día de hoy con gran felicidad recibimos este importante evento deportivo de talla internacional, como es la leyenda del Dorado. Estamos muy contentos, recibiendo a 500 ciclistas el día de hoy. Hoy desplegamos todas las acciones logísticas de parte de la Secretaría de Tránsito y toda la comunidad de la logística de la leyenda del Dorado. Mauricio, ¿cómo recibe esta competencia en el día de hoy de la llegada de Mauricio? Increíble, paralizó totalmente la competencia en el día de hoy de la llegada de Mauricio. Sí, sí señor. Primeramente, gracias a Dios por el día tan bonito que nos sintió, por las fuerzas, por el ánimo de todos. Gracias a todos los neiranos, a todas las personas que todos nos dan. Los primeros días la pasé muy mal, enfermo, pero yo sabía que el cuerpo le iba a dar la vuelta y tuve mucha fe en el día de hoy. Y gracias a Dios las cosas se vieron y bueno, vea, acá estamos, confiéndole a la gente de Neira. Yo me lo prometí y se lo prometí al pueblo que hoy iba a ser un día para la historia y así fue. Ayer nos pegó en el palo y hoy hicimos el gol. ¿Hoy hicimos el primero? Sí señor. Ah, qué bueno, miren, primero para nuestro neirano, nuestro participante neirano Mauricio Gómez. ¡Feliz en los neiranos! Gracias, gracias a todos, que Dios los bendiga y para adelante. Yo soy el mejor ejemplo de que todo se puede. Los límites no existen, los límites están en la mente. Vamos a luchar por nuestros sueños y hacerlo realidad siempre. Resucitó de las cenizas. Sí señor, sí señor, estaba, tuve dos días que me morí cuatro o cinco veces y volví resucitado, pero siempre pensando en la llegada de mi pueblo y bueno, acá estamos cumpliendo. Gracias a la chéverísima también por estar tan presente y tan pendiente de mí. Sí, agradecido siempre por todo. Muchas gracias. A usted Mauricio, este es el digno representante del municipio de Neira, que hoy llega primero a esta competencia de la leyenda del dorado. Increíble, se paraliza la carrera con la llegada de nuestro competidor neirano, Mauricio Gómez. Es increíble el recibimiento que le hicieron a nuestra deportista del día, porque de verdad que se lo merece. Es digno de toda admiración, de todos los aplausos y de todas las bienvenidas. Qué bueno, con nuestro director Edson Carmona Valencia, que hoy estuvo manejando muy bien el dron y esa cámara para llevarles a ustedes fácilmente toda esta importante reseña de esta competencia, la cuarta etapa de la leyenda del dorado. Aquí en la calle, hasta la próxima. Estoy con ustedes, Edson Carmona Valencia y con Iván Castaneda.